Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, ¡bueno! Tú eres chirrisca. Ay, ¿qué es eso? Le contamos a la gente qué significa ser chirrisca. Chirrisca es como coqueta. No. No, chirrisca son unas viejas que se meten con el cabrón más chico. En México se le dice otra cosa. En México se le dice a Tres Tacunas. Hola, es para ver. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Dime, ¿quién eres? ¿Cómo apareciste? La mayoría de las mujeres tenemos esa ilusión de ser mamá, ¿no? En nuestro caso, Rodrigo y yo somos muy felices. Hay muchas mujeres que dicen, es que yo no soy feliz si no tengo un hijo. Y yo quiero decirles que hay muchas mujeres que tienen hijos y no son felices. Entonces, yo creo que un hijo es como un regalo, es un regalo de Dios, es un, como dice Rodrigo, un plus. Es algo precioso, extra que Dios te da. Pero hay muchos matrimonios que no tienen hijos y son sumamente felices. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Es que mucha gente piensa que como uno es cristiano, uno ya hace el amor así. Ya, no. No, señoras y señores, Diosito hizo el amor y cuando uno está con su pareja, atáscate, cae lodo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!